Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Bueno, la actividad que realizamos hoy fue la Caminata de Jesús en las Aguas, una representación bíblica que la queríamos trasladar a nuestra realidad citadina, que es la de los huecos que pululan por donde siempre el ciudadano común camina. El asunto es que este hueco tiene más de un año, y los vecinos aquí lo han denunciado, lo han llevado de hecho a organismos gubernamentales y no han hecho caso omiso al asunto. Entonces quisimos intervenirlo de una manera muy jocosa, a ver si de repente, pues con respecto a eso nos pueden prestar un poquito de atención. El colectivo TiraFoto nace de la necesidad de crear como una especie de protesta gráfica, pero de una manera jocosa. En base a eso decidimos hacer el colectivo TiraFoto y empezar a intervenir todos esos espacios que han sido olvidados. De cierto modo hemos tenido buenos resultados cuando realizamos este tipo de intervención en las calles, porque la mayoría de los huecos que se han intervenido ya se tomaron en cuenta y ya pues fueron asfaltados. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.